La flacidez de los brazos suele aparecer a partir de los 40 años y afecta más a las mujeres que a los hombres. Y eso es debido porque, aparte del envejecimiento en sí, hay un desajuste hormonal que provoca mayor falta de elastina y de colágeno que repercute en una flacidez cutánea. Hoy en CorporeSano os explicaré de cómo combatir la flacidez de los brazos. La elección del método de tratamiento dependerá mucho del grado de flacidez de los brazos. Podemos diferenciar entre tres grados. El grado 1, donde la flacidez es incipiente y no se necesita ningún tipo de cirugía para solucionarla, y que simplemente con la radiofrecuencia corporal podemos producir colágeno con el calentamiento de la dermis, y en una o dos sesiones al año conseguir un resultado bastante bueno, incluso excelente en algunos casos, para conseguir combatir esa flacidez incipiente. En el grado 2 ya hay una distensión de la piel provocada por un exceso de grasa que forma un brazo en péndulo. Por lo tanto, la forma del brazo deja de ser recta y aparece una ligera curva, que es debido al peso de esa grasa que provoca que el tejido cuelgue. Simplemente con una liposucción de esa zona con anestesia local conseguimos sacar la grasa existente, sacar el sobrepeso que ejerce sobre la piel y conseguimos una buena retracción de los tejidos y conseguimos sin ningún tipo de cicatriz un resultado bueno. Y en el grado 3, ese efecto de brazo en péndulo no es debido a la grasa sobrante, a un exceso de grasa, sino que es debido a una relajación de la piel, a un exceso de piel. Y por lo tanto, no serviría, como hemos visto en el grado 2, hacer una liposucción para sacar la poca grasa que haya, porque todavía sobraría más piel, sino que lo que hay que hacer es resecar, sacar el exceso de piel, pero evidentemente dejando una cicatriz que es bastante larga y que va desde la axila hasta el codo y por lo tanto, el caso tiene que ser realmente severo para que compense tener esta cicatriz a cambio de una mejor forma. Buena semana a todos desde Corporesano. La semana que viene hablaremos de un tema interesantísimo, de la fobia a tener deformidades, o sea, dismorfofobia.